Ángel Martínez, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida a los Verdes, ha querido dar respuesta a las últimas declaraciones realizadas por el equipo de gobierno en relación con la demanda planteada por las ampas de Aranda de Duero para que se dé respuesta a las necesidades de ocio de los niños de 8 a 12 años. Así se pide dar respuesta a esta petición con la elaboración de un proyecto claro. Es elaborar un proyecto claro y para eso proponemos que si realmente este ayuntamiento o la Concejalía de Cultura o cualquier otra concejalía, porque no tiene por qué ser exclusivo un trabajo de esta concejalía, puede ser de acción social también, ya que esta edad se entronca con todo lo que es la atención a aquellos problemas que muchas veces se derivan de la desarticulación familiar o problemas de predelincuencia y muchas veces en ciertas comunidades autónomas se atienden desde los servicios sociales, que a la vez hay que hacerlo extensivo a toda la población para que haya una integración de esos niños que tienen esas conductas que no son ajustadas a norma y que es necesario, por lo tanto, organizar una serie de actividades para que se vayan modificando sus conductas. Izquierda Unida a los Verdes consideran que que no existe una partida presupuestaria propia en la Concejalía de Cultura no es una justificación a esta demanda que se planteó desde el grupo que lidera Ángel Martínez desde hace más de un año y medio como una prioridad urgente a la que se hizo caso omiso. Una vez más, Izquierda Unida, puesto que ya hemos hecho varios años, hace ya muchos años que planteamos que era una necesidad, no nos queda más remedio que señalar que por parte del ayuntamiento, de este equipo de gobierno, existe desde luego una serie de justificaciones que no se pueden sostener desde ningún punto de vista. Hablar de que la partida presupuestaria que hay en Cultura no es suficiente o que hay que buscar una partida porque no saben todavía cómo cubrir esa demanda, desde luego es querer sencillamente derivar el problema hacia donde no es. Este ayuntamiento está haciendo modificaciones presupuestarias permanentemente, todos los meses hay alguna modificación y por lo tanto no sería ningún problema hacer una modificación para buscar una partida presupuestaria que cubriera esta demanda. De esta manera, Izquierda Unida a los Verdes centraría la actividad en los dos centros cívicos, norte y sur, con actividades durante los fines de semana, fijándose en modelos de gestión como la de los centros cívicos de Vitoria. Llegar a un acuerdo con alguna de las asociaciones de padres, ya sea como en el caso que se hace en Santa Catalina con la ludoteca o con otra propuesta similar, como es el caso de la Concejalía de Juventud, para que se dé respuesta a este problema. Por lo tanto, que no nos vengan con derivaciones, diciendo que se va a buscar la partida, que da la sensación de que lo que se quiere es alargar en el tiempo este tema y que vaya pasando el año y no se dé respuesta a un problema que es urgente. No es raro encontrar a niños de 8 a 12 años en la calle los sábados sin saber qué hacer, perdidos entre el devenir de los vehículos o observando de reojo a esos preadolescentes o adolescentes un poco mayores que ya empiezan a hacer el botellón. ¡Gracias!